La primera que están viendo es la cochinilla algodonosa. Esta es una cochinilla que se da mucho en plantas de interior. Pero el producto que vamos a utilizar, muy fácil de conseguir. Lo podemos hacer con el jabón potásico que se compra en los viveros o jabón blanco diluidos en agua. Y esto lo que le hace es a esta cochinilla, le obtura el lugar por donde respira y desapareció la cochinilla. Pero hay que, a la semana van a nacer sus hígitos y hay que volver a fumigar. Pero es un producto que sanitariamente no nos genera un inconveniente sanitario ni nos genera alguna carga de insecticida y a la cochinilla le elimina. Pero ojo, para ver el video completo, anda al link que te dejo en los comentarios.